¡Suscríbete al canal! Aunque bueno, si no tenéis Xbox ya sabéis que podéis comprar en tiendas extranjeras Que es mucho más barato Y con vuestra propia cuenta No tenéis que hacer multi-cuentas para comprar en ninguna tienda extranjera La Hungría podéis usar Visa, la rusa no Pero os ahorráis dinero, tenéis que comprar Glifcar Y bueno, vamos a seguir donde la habíamos dejado I'm 600 units behind you Keeping the gap constant until target is reached Coordinates synchronized Bueno, se llamaron Camel Leonard Qué 나왔a aquí No te muevas aquí No te muevas aquí No te muevas aquí Estaba muy pesado, tenía que hacerlo. No se ha cortado bien el paso. Hay que fijarse en el suelo, porque de vez en cuando la tocase como va. Perfecto. Y eso nos mata una vida entera. Que le eche. Un poco de disparos. Nada más sobre mi canal. Bastante chulo. Vamos a hacer las mejoras, no fastidiemos. Nada más, podemos hacer más mejoras. Cada vez que avanzamos en la historia, pues va a aumentar la dificultad. Eso sí, cuando llegamos a un jefe podemos repetirlo, lo desbloqueamos para el nuevo entrenamiento. Con lo cual podemos practicar con él. Y eso está muy bien. Si no habéis visto el primer video, miradlo porque había modo nuevo. Si nos interesará, nos interesará ver lo que tiene el juego. Más parte de este modo histórico. 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 Era un poco de estao, sin la упatida. No puedo saltar la disciplina de la espada. No hay nada más para el otro grupo. No hay un tiempo histórico. No hay un granotón. Mi granotón. No hay un granotón. No hay otra vez. Es como un granotón. A la vez. Si te voy a un granotón. Es como un granotón. Es como un granotón. ¿Puedo llenar a mi granotón. Uy, uu, lo que tenemos ahí, maldito canalla, debe ser enorme, está lejos, eh. Tío, nos ha visto, viene por nosotros, agüita. Vamos para el ataque, que un arma en la mano. Supersight Ciclop Estéreo. El otro también, ahora para donde hay que darle, ahí al corazón. No, no, no. No, no, no. No, no. Mi arma, fuera. Qué leches. Ahí. En la boca, en la boca. Qué es eso? Balas en panal, la abeja? Ahí. Me ha molado. Qué guapo, tío. Me ha molado mucho este y curio este. Me rebotaba las balas en el corazón. O sea, me devolvía mis propias balas, tío. Increíble, hay que ir con cuidado. Porque seguramente no sea el último jefe que le disparemos y nos devuelva nuestros disparos. Vamos, nos metemos en las vías. Tiene un tren. ¡Tú te crees! Más largo no puede ser el tren. Vale, va. No va a gastar. Continúa eso. Me ha molado. Oh, Dios mío. ¡Ele, eres un ! ¡Ele, eres un ! ¡Ele, eres un ! ¡Ele! ¡Ele, eres un ! ¡Ele! ¡Es un ! los oídos no te fastidies no te quedes ahí se ha fastidiado un continuo oh eso es el tren no te fastidies vamos a ver acaban de dar un bastante cosito un jefe de aquí que será un zeppelin tiene toda una nave o algo tiene pinta es una ciudad un helicóptero o algo un zeppelin lo he clavado me lo esperaba esto es una de ship vamos a ver como compatriotos este Dios también está poniendo misiles que seguro que no lo veo son perseguidores van a tener el movimiento tenemos cañones allá arriba ahí abajo arriba tenemos un mejor especial madre mía como se pasan tío lateral cuando vibra la pantalla me fastidio mucho bien bien parte de atrás no me da cuenta no sé si tenemos más especial si hay muchos vaya vaya y se me abriera en la cara y se me abriera en la cara me quedan me quedan que tío menos malo está guapa está guapa está muy guapo y gracias a que tenía los mejores especias me he salvado varias veces a ver nos han matado una vida continúa el tren una vez es que era chunga era chunga la pantalla pues nada chicos espero que os haya gustado no olviden comentar de like nos vemos en siguientes vídeos hasta luego adiós 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 adiós